Tenemos que recordar que en este convenio que firmamos los aumentos son dos, uno fue en enero, ahora es a partir del primero de julio, donde el salario nominal de una trabajadora doméstica por 44 horas semanales, 25 jornales al mes, es de 14.208 pesos. Estas compañeras que a partir de ahí ganan esto hasta 16.179, van a tener un aumento del 6,75%. Esa es la primera franja. Después hay otra franja más que va de 16.179 hasta 18.000, van a tener el aumento del 5,55%. Y las compañeras que están por encima de 18.172 hacia adelante, el aumento va a ser de un 4,25%. Esto hay que sí recalcarlo que las compañeras que son mensuales, este aumento lo van a pasar a cobrar a partir en el mes de agosto, cuando reciban el sueldo correspondiente al mes de julio, y las compañeras que somos jornaleras los cobramos automáticamente a partir del primero de julio de este año. Cuando hablamos de franja y de diferencia de sueldo, ¿tiene que ver con las diferencias de las tareas? No, no es eso. No, 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 no. Lo que estamos acá cuando hablamos de diferencias de la franja es según lo que ganamos. Y también el precio de la hora, en el caso de la compañera, porque ahora la hora pasó a 73,07 la hora. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que ganamos y recibimos mensualmente, o recibimos la jornalera, aquellas que recibimos en el acto cada vez que vamos a trabajar. Gracias por ver el video.